Bueno, la ministra Silvina Batakis, ministra de Economía, está en Estados Unidos, conversaciones con funcionarios del Tesoro, o sea, del Ministerio de Economía de Estados Unidos. Se reunió con representantes de fondos de inversión, representantes del sistema financiero estadounidense, para hablar de las oportunidades de negocios de la Argentina, y por supuesto, estando en Washington, había que reunirse con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y con los que siguen la cuenta de la Argentina. Claro, hay que pensar que la Argentina es un deudor muy importante del Fondo Monetario, algo así como el 31% de los fondos prestados del Fondo Monetario son a la Argentina, la Argentina es un acreedor muy importante, y la ministra de Economía fue con un discurso al gobierno estadounidense, a las autoridades del Fondo y a los inversores internacionales con sede en Estados Unidos, de que la Argentina va a cumplir a rajatable el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, aquellos que tienen dudas si en la Argentina se va a aplicar una política acorde con lo que se resolvió al firmar con el Fondo Monetario Internacional en marzo, se equivocan. Las políticas de ajuste que no se hicieron en el primer semestre, se van a hacer en el segundo semestre que estamos transitando, que empezó a principio de julio, con el cambio del ministerio, y por lo tanto todos los comentarios, incluso se destaca la cordialidad y la capacidad de escucha de la ministra Silvina Batakis a las preguntas, a todos los interrogantes que venían de Estados Unidos, porque claro, a ellos les interesa, por un lado, ver cuál es el futuro de la economía argentina, si la Argentina está a punto de entrar en default o no, vieron que tenemos un riesgo país cercano a los 3.000 puntos, que pareciera que la Argentina está al borde de la cesación de pagos, y la ministra llevó tranquilidad, estamos pagando la deuda en pesos, estamos pagando la deuda en divisas, vamos a cumplir con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, estamos subiendo las tasas de interés. No vamos a devaluar, dice la ministra, ojo, no vamos a devaluar más allá de lo necesario, porque hay devaluación. En ese sentido, un tema muy interesante es que si se estudian la evolución del tipo de cambio oficial, desde principios de junio hasta fecha, y se compara con la evolución de las cotizaciones de los productos de exportación de la Argentina, soja, trigo, maíz, carne, bueno, todos aquellos que guardaron la cosecha esperando una devaluación vienen perdiendo. Les convenía vender a comienzos de junio, a mediados, a fines de junio, a principios de julio, a mediados de julio, porque hubiesen obtenido una diferencia favorable, porque el tipo de cambio se viene ajustando por encima de la inflación. Ese es un tema más que interesante, más que importante, y que la ministra lo destacó en distintas conversaciones en Washington. Pero estas conversaciones, todo lo que ocurre en simultáneo en la Argentina es que transitamos una corrida cambiaria, porque, como hemos insistido varias veces, acá hay una iniciativa política muy fuerte del Poder Económico que quiere una devaluación gigantesca. O sea, no les alcanza con las mini devaluaciones que está habiendo cotidianamente, sino una gran devaluación, para que la cotización de las divisas se acerque a las divisas paralelas, el contado con liquidación, el llamado MEP, que son esos mecanismos mediante el cual alguien con pesos compra bonos, los vende en el exterior, y con los dólares que le entregan en el exterior, los deja depositados en el exterior, y por eso se habla de fuga de capitales. ¿Por qué quieren una devaluación? Porque quieren vender en el mercado interno al mismo precio del mercado internacional. Es decir, recibir dólares y cambiarlos por muchos más pesos que en la actualidad. El problema es que este mecanismo especulativo hace que el gobierno le diga a los inversores extranjeros que el tipo de cambio oficial es competitivo, que el grueso del intercambio comercial pasa por el tipo de cambio oficial. Por eso dicen, no hace falta una mega devaluación, sino esas correcciones diarias que se llevan adelante. Como siempre decimos, el problema está del otro lado. No solo hay que hablarle al Poder Económico y tomar medidas para el Poder Económico, sino pensar que hay un mar de fondo, de descontento, de la población que vive de ingresos fijos, y en todo caso pensar que así como el Poder se organiza y reclama por lo propio, lo que interesa es que los sectores perjudicados por el orden económico en el país se organicen y reclamen por reivindicaciones económicas que aseguren una vida mejor para la mayoría del pueblo argentino. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!